Bueno, Brianna, ¿hubo reacciones ya por parte de los compañeros y Sebastián, Rulli y Yelik dijeron que no las habías invitado? Me empezaron a taggear en internet y a echarme todo mundo. Yo creo que lo dijeron de broma, o sea, porque bien saben que se va a hacer una nota de eso, o sea, los que nos dedicamos a esto toda la vida sabemos que ya vi que está en todos lados. No, la realidad es que yo creo que quien ha pasado por una boda sabe lo difícil que es. Claro, claro, yo qué más quisiera, no sabes la cantidad de amigos, queridos compañeros de trabajo, gente que quiero y que no pude, porque la realidad es que el evento era un poco, el lugar era íntimo, era pequeño y además de todo, pues así lo quisimos. Entonces, creo que a final de cuentas, quien ha pasado por eso sabe, créeme que con mi mamá tenía, porque mi mamá así de, ¿cómo que no vas a invitar a tu tío de no sé dónde? Y al final, claro, no, 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 y tengo una familia muy grande. Entonces, a final de cuentas, pues, se vuelve un poco como la gente con la que hablas todas las semanas, vas a cenar todas las semanas, que no significa que no quieras a mucha gente, ¿no? Pero yo qué más quisiera, me hubiera encantado, pero se me vuelve un fiestón de mil personas, imagínate. ¿Para dónde, para dónde? No sé, es sorpresa, todavía no lo sé, es sorpresa por parte del señor. Oye, yo te preguntaba y te decía, te decía que era la boda de tus sueños, te faltó algo, hubo algo que superara tus espectáculos. Nada, nada, fue perfecta, para mí sentir fue perfecta. Estuvimos felices, llegamos bien, llegamos con salud, porque todo el mundo nos enfermamos empezando el año. Yo estuve con influenza fatal, él también. Queríamos que todo el mundo estuviera bien, teníamos miedo a las temperaturas. Y la verdad es que la vida, a Diosito, mi papá allá arriba nos regaló un día bien bonito y un fin de semana precioso con la gente que más queremos. Como viste, en el momento cuando ya le juraste amor eterno, a lo mejor tuviste lágrimas en tus ojos. Claro, me estaba aguantando para no llorar porque decía yo, no, se me va a correr todo el maquillaje y voy a salir toda chorreada. Y luego, como siempre me dice Cali, mi esposo, me dice, es que tú en la vida real no lloras igual que en las telenovelas, lloras muy diferente. Entonces yo decía, no puedo llorar. Pero me aguanté mucho, me aguanté mucho y, pero hubo sentimientos a flor de piel. ¿Tienes que todas las novias usaste algo azul, algo prestado, algo negado? Sí, claro, fue muy especial, ahí lo subí todo. Han sido, yo creo que ya tengo hartos a todo el mundo en Instagram, pero les aviso que no voy a parar porque todavía me faltan cosas por subir. Sí, subí, no me acuerdo si ayer o antier que sí, algo nuevo, algo usado. Una sobrina mía me trajo una bolsa vintage de Nueva York que encontramos ahí a última hora y fue un detalle muy lindo. Y una prima me prestó un pin de la bisabuela de su esposo para ponerme en el vestido, para que me sostuviera la cola. Entonces, sí, sí, seguí todos los protocolos. Sofía también iba a ir, pero Sofía le salió chamba en París y yo, por supuesto, vete, me ha pasado a mí mil veces. Hubo mucha gente que obviamente, tanto como la que me hubiera gustado invitar, como gente que invité y no pudo llegar por cosas de trabajo o de salud. Uy, le tengo un libro entero, luego se lo paso por WhatsApp.